En su camino de regreso a casa desde el trabajo, Chris accidentalmente pasó por un semáforo en rojo antes de ser embestido por un Audi que iba a gran velocidad. La policía respondió a la escena. Increíblemente, ambos conductores pudieron salir del choque sin lesiones graves. Lamentablemente, ambos vehículos quedaron totalmente destrozados. Pero lo que es realmente interesante es que ambos conductores fueron considerados responsables del accidente. El conductor del Audi iba a 30 km por hora por encima del límite de velocidad en el momento del impacto y, por supuesto, Chris pasó un semáforo en rojo. El proveedor de seguros de Chris le pagó un acuerdo de 52.000 dólares por su Tesla totalizado. Si pensaste que ese video fue impactante, apenas estamos empezando. Gente que maneja demasiado rápido, actúa de manera muy estúpida y todo lo que hay entre medio. Empecemos. Blaze conducía su modelo S por una autopista cuando el tráfico se redujo bruscamente, casi deteniéndose. Blaze disminuyó la velocidad, pero el conductor de una Ford Ranger azul no lo hizo y se estrelló contra un Audi SQ5. El impacto empujó al SQ5 hacia la parte trasera del soñado auto de Blaze, su modelo SP100D. Un Chevrolet rojo logró escapar del choque en el último momento, cruzando dos carriles. Blaze se detuvo de inmediato y se aseguró de que todos los involucrados estuvieran bien mientras llamaba a emergencias. El operador de emergencias lo puso en espera, por lo que finalmente tuvo que cortar y volver a llamar y lo volvieron a poner en espera. 50 minutos después, cuando ya se había rendido, lo llamaron para ver por qué había llamado. Imagina si esta emergencia hubiera sido de vida o muerte. El conductor del SQ5 logró comunicarse con emergencias y la policía estatal llegó para ayudar a despejar los vehículos de la autopista. El Tesla tenía un error del sensor de estacionamiento, pero aún así era conducible. Blaze presentó un reclamo con la aseguradora del conductor del Ford y otro con la suya por si acaso. No sabe cuánto costará reparar el daño, pero reza para que su auto soñado no sea declarado siniestro total. También nos pidió que mencionemos a su hijo Eric y a la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Semper Supra Este informante estaba conduciendo en Santa Clara, California, cuando dos conductores que parecían estar compitiendo ilegalmente causaron un enorme accidente que terminó cerrando por completo la autopista. Un Nissan lo pasó a gran velocidad antes de chocar contra un pequeño bache y perder el control. Chocó contra la barrera de la mediana antes de estrellarse contra un muro de concreto en el lado derecho de la autopista. El impacto hizo que el Nissan volcara hacia atrás a través de los cinco carriles de la autopista antes de detenerse en la barrera de la mediana. Por suerte, no hubo otros vehículos involucrados. Nuestro informante llamó a los servicios de emergencia y continuó conduciendo ya que vio que el automóvil destrozado había cerrado efectivamente toda la autopista detrás de él. Floyd conducía su modelo 3 por la I-10 en Milton, Florida, a una velocidad de alrededor de 115 kilómetros por hora cuando un sofá se cayó de una camioneta pick-up delante de él. Floyd no vio a nadie chocar con el sofá, así que siguió conduciendo. Cuando alcanzó al conductor de la camioneta pick-up, pudo señalarle que se detuviera. Mateo estaba conduciendo su modelo S en el centro de Los Ángeles cuando presenció cómo el conductor de un SUV Toyota hizo un cambio de carril agresivo, casi chocando con otro conductor que frenó súbitamente al Toyota. De repente, Mateo sintió un impacto en el costado de su Tesla después del brake test al Toyota. El conductor del Toyota cruzó tres carriles antes de chocar con el Tesla de Mateo. Mateo se acercó al conductor y lo encontró bastante nervioso. Se disculpó de inmediato y le dijo a Mateo que había estado distraído por el otro conductor que le había hecho el brake test y no se había dado cuenta de Mateo. Mateo nos dijo que el conductor era bastante joven, quizás de unos 18 años, y que este era su primer accidente y que no tenía idea de qué hacer. Mateo acababa de mudarse a Estados Unidos, por lo que este fue su primer accidente como ciudadano estadounidense y él tampoco sabía qué hacer. En retrospectiva, dice que es bastante gracioso que ambos se preguntaran qué debían hacer. Al final, todo se resolvió con el conductor del Toyota admitiendo la culpa. Ahora Mateo está esperando su cita programada en un taller de reparación. ¿Alguna vez has visto un doble Honda Bump? Este video proviene de Aaron, que conducía su Tesla por una intersección cuando un Honda Odyssey giró frente a él y la golpeó. El Honda luego retrocedió hacia otro modelo Y y afortunadamente nadie resultó herido, pero es probable que el Honda necesite dos nuevas cubiertas de parachoques. ¿Y si se presentan juntos, les darán un descuentito? Dylan conducía por la I-95 en una noche de sábado en Stanford, Connecticut, cuando pasó junto a una SUV a la que le faltaba la rueda delantera derecha y estaba arrojando chispas por toda la autopista. El tipo literalmente estaba conduciendo sobre tres ruedas a toda velocidad en la autopista. Dylan nos dijo que no hubo indicios de que tuviera la intención de reducir la velocidad y ni siquiera tomó las salidas que aparecían. ¿Qué crees que estaba pasando aquí? Cuando el semáforo en el que JJ se detuvo cambió a verde, un conductor en el carril izquierdo giró a la derecha delantera de JJ golpeando la parte delantera de su modelo Y. El otro conductor se fugó de la escena, pero afortunadamente había un coche de policía cerca de JJ. El oficial persiguió al conductor que se fugaba y lo hizo regresar para proporcionar su información de contacto. JJ todavía está en el proceso de reclamación de seguro, pero con las imágenes de Tesla cam y el testimonio de la policía no cree que haya argumentos sobre lo que sucedió. Cuando el tráfico se redujo frente a Anthony, este comenzó a frenar para detenerse, pero notó que el automóvil detrás de él no se estaba deteniendo, así que se desvió hacia el hombro para evitar una colisión por detrás. Lamentablemente, el otro conductor hizo lo mismo antes de chocar con el Tesla de Anthony impactando la rueda trasera derecha. El Tesla de Anthony estuvo a punto de chocar con el vehículo que tenía delante cuando ocurrió el impacto. Por suerte, nadie resultó herido y Anthony verificó al otro conductor y lo encontró extremadamente alterado, así que llamó a emergencias. Cuando llegó la patrulla de carreteras de California, encontraron al otro conductor culpable después de ver las imágenes de la Tesla cam. También lo multaron por tener la matrícula vencida. Afortunadamente, nadie resultó herido. A Anthony le costó $13,000 reparar su Tesla y 20 días. Nos dijo que la peor parte de todo el asunto fue tener que conducir un Nissan Versa mientras esperaba que su Tesla se reparara. Anthony nos dijo que One Bam es lo mejor. Y quizás probablemente también dijo que te suscribas. Y también nos dijo que está feliz de estar de vuelta en su Tesla. El modelo Y de Cyber estaba estacionado en una calle de Chicago durante 10 a 15 minutos mientras este recogía la cena. Tres minutos antes de regresar, una persona que nunca había visto antes lijó el lado del pasajero de su Tesla de dos meses de antigüedad. Cyber no tiene idea qué lleva a la gente a dañar las cosas de los demás y esto parece ser un caso de odio hacia Tesla, ya que el criminal no hizo esto con ningún otro vehículo en el video del modo Sentinela. Ya que el criminal no hizo esto a ningún otro vehículo. En el video del modo Sentinela parece que el vándalo notó la advertencia en la pantalla central, así que quizás sabía que el automóvil lo estaba grabando. Cyber presentó un informe policial, pero no se ha recibido respuesta y no sabe ni siquiera si lo están investigando. Si reconoces a este criminal, ponte en contacto con nosotros y transmitiremos la información a la policía. Esperamos poder evitar que haga esto a otras personas. Chris estaba llevando su Ford F-150 para encontrarse con un posible comprador con su esposa siguiéndole en su modelo 3, pero antes de venderlo hizo señas a su esposa para que se pusiera detrás de él para recibir un nuevo bautismo. En realidad esto no fue intencional en absoluto. Chris nos dijo que el control de crucero de la camioneta estaba activado cuando de repente comenzó a echar humo. Después de hacer señas a su esposa para que lo siguiera, se detuvo, pisó el acelerador y fue entonces cuando el humo se volvió tan denso que su esposa perdió toda visibilidad. Chris dijo que esto le sucedió por segunda vez en su camino a encontrarse con el mismo comprador. Después de la primera vez pagó 800 dólares en un taller para arreglar el problema, pero obviamente no lo hicieron. Esta vez Chris tuvo que hacer remolcar el camión unos 70 kilómetros antes de que el concesionario le dijera que un sello de turbocompresor defectuoso le costaría otros 1.600 dólares. Con el camión finalmente reparado, el valiente comprador finalmente le compró a Chris su camioneta. Nos dijo que nunca volverá a comprar un vehículo de combustión interna. Este remitente estaba conduciendo su Tesla Model 3 de una semana de antigüedad cuando un conductor de Bentley salió sin mirar y estuvo a centímetros de chocar contra él. Eso podría haber sido una colisión muy costosa. Nuestro remitente le adelantó unas cuadras más tarde y fue entonces cuando vio que ella estaba usando su teléfono. Sorprendente. Yad Kat estaba volviendo a su casa desde el aeropuerto con su esposa y su hijo de dos años. Era el día después de una fuerte nevada y las carreteras estaban peligrosamente resbaladizas. Se detuvo en un semáforo en rojo cuando notó que un Mitsubishi se acercaba demasiado rápido desde atrás. El conductor del Mitsubishi intentó evitar chocar con su Tesla deteniéndose a la izquierda, pero aún así terminaron rozando la parte trasera de su vehículo. Se detuvieron de manera segura para intercambiar información, pero el esposo de la conductora del Mitsubishi quería resolver el asunto de manera privada y al principio se negó a darle a Yad Kat ninguna información de seguro. Yad Kat tenía un mal presentimiento al respecto y solo accedió a obtener un presupuesto de reparación después de insistir en tomar una foto de la información de seguro del otro conductor, por si acaso. Eso demostró ser una buena decisión. Cuando contactó al proveedor de seguros del otro conductor con un presupuesto de reparación de un taller de carrocería autorizado por Tesla, inmediatamente comenzaron a cuestionarlo sobre la fuente del presupuesto. Yad Kat contactó al proveedor de seguros del otro conductor y dejó que ellos se encargaran de las reparaciones. Reparar su Tesla le costó más de 10 mil dólares y llevó 20 días. Hugo estaba conduciendo en una sección de la autobahn alemana sin límite de velocidad yendo tan rápido que prácticamente estaba volando. De repente un automóvil a su derecha se metió en su carril delante de él. Al darse cuenta de que no podía frenar a tiempo, Hugo tocó la bocina mientras se deslizaba entre el otro automóvil y la barrera de seguridad. Nos dijo que en retrospectiva debería haber comenzado a frenar antes. No está seguro de si el Tesla lo ayudó a evitar una colisión con el otro automóvil, pero dijo que claramente sintió que el Tesla lo empujó de nuevo hacia su propio carril y alejado de la barrera de seguridad una vez que había pasado al otro automóvil. Gary estaba regresando a casa desde el trabajo cuando el conductor de un automóvil blanco empezó a cruzar la carretera frente a él. El otro conductor se detuvo a mitad de camino en la carretera obligando al conductor de un minicúper a desviarse hacia el carril contrario, donde fue golpeado por un Ford Escape antes de dar vueltas. El conductor del automóvil blanco luego se fue como si nada hubiera pasado. Gary la siguió para obtener el número de matrícula y luego se detuvo unas cuadras más adelante. Le dijo que necesitaba regresar a la escena de la colisión que había causado. Ella estaba nerviosa, pero le dijo que lo haría. Luego Gary regresó a la escena para verificar el estado de las víctimas. Por suerte, nadie resultó herido. Esperó a la policía con ellos, pero después de una larga espera dejó su información de contacto a las víctimas. La hija del conductor del Ford lo contactó más tarde para decirle que ni la policía ni la otra conductora regresaron a la escena. Les envió las imágenes de su Tesla Cam, por lo que afortunadamente tienen pruebas de video cruciales de lo que sucedió. Bien hecho, Gary.